Lloró mi corazón, de pena y de dolor, lloró de tu razón, de no encontrar su amor. Lloró mi corazón, de pena y de dolor, lloró esa la razón, de no encontrar su amor. Lloró mi corazón, de pena y de dolor, lloró de tu razón, de no encontrar su amor. Lloró mi corazón, de pena y de dolor, lloró de tu razón, de no encontrar su amor. Lloró mi corazón, de pena y de dolor, lloró de tu razón, de no encontrar su amor. Lloró mi corazón, de pena y de dolor, lloró de tu razón, de no encontrar su amor. Lloró mi corazón, de pena y de dolor, lloró de tu razón, de no encontrar su amor. Lloró mi corazón, de pena y de dolor, lloró de tu razón, de no encontrar su amor. Lloró mi corazón, de pena y de dolor, lloró de tu razón, de no encontrar su amor. Lloró mi corazón, de pena y de dolor, lloró de tu razón, de no encontrar su amor. Lloró mi corazón, de pena y de dolor, lloró de tu razón, de no encontrar su amor. Lloró mi corazón, de pena y de dolor, lloró de tu razón, de no encontrar su amor. Lloró mi corazón, de pena y de dolor, lloró de tu razón, de no encontrar su amor. Lloró mi corazón, de pena y de dolor, lloró de tu razón, de no encontrar su amor.